Por nuestra hermana Anaí, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al Señor, que lo pedimos. Lo que me atrajo de él es su soporte, sus ojos, la forma de ser. Cuando me habló, me gustó mucho. Es una persona muy noble, alegre, bromista, juguetón. La vida es su soporte, sus ojos, la forma de ser. She's pulling you in, Lord knows I've tried, I can't get her off my mind. Anaí, recibe esta alianza, el señal de mi amor y fidelidad. Julio, yo prometo serte gay para toda la vida. Te amo mucho, Julio. In your eyes, there is a light in your eyes. In your eyes, there is a light in your eyes. In your eyes, there is a light in your eyes. In your eyes, there is a light in your eyes. In your eyes, there is a light in your eyes. A life in your eyes, there look in a light in your eyes. I don't know how to do it. It's a light in your eyes. I think there are light in your eyes. There is a light in your eyes and face where the light out your eyes. Gracias.